Bueno, ya A ver, vamos a ver A ver, que pasa si voy por ahí Ah, no, yo entiendo, si voy por ahí voy a morir No entiendo, es que hay veces que te dejan a veces a ver ayuda, pero lo malo es que sientes que vas a morir, así que sos una trampa Así que se llene por favor, tengan cuidado cuando vean atajos así A ver, ¿a dónde no se va a la esquina? Otra planta, ¿verdad? A ver, ¿a dónde no se va a la esquina? Aaaa Ooooo Ooooo Una estrella Otra planta, ¿verdad? Otra planta, ¿verdad? Ooooo 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 O dw O asshole O immigration A 않고, pero no importa, ¿verdad? Que coño, eh? Y... Esto si es aburrido NSA PAMA Ay, ahora me voy a hacer algo más No, pero ¿qué haces? No, no Yo pensé que iba a ser algo peor, pero no, no es algo peor Venga Ay, casi llego a la puta Oye, Mario time Y este maravilloso juego que nos hizo, que nos entretuvo en la infancia Bueno, hasta ahora Y hoy viene la pelea con Larry Koopa